En Telemedellín amamos los animales, amamos a esos animales que comparten nuestro parque, sí, porque es nuestro parque, pero también es el hábitat de ellos. Ahí veíamos al señor Nicolás, que hace parte de nuestro equipo de trabajo de Telemedellín, quien también es un eterno enamorado de este parque y es el encargado de cuidar a esos animalitos que comparten con nosotros aquí esta maravilla que tenemos en nuestro canal. Miren, esta es Madonna, se las presento, tiene cuatro mesecitos, como ella hay muchos perritos afortunados que desde su nacimiento encuentran el amor de una familia, son perritos que definitivamente son amor, pero hay otros que nacen en condición de calle, que tienen historias muy difíciles, pero gracias a personas de buen corazón tienen un final feliz y es que definitivamente eso es lo que sucedió con esta chiquita. Hola, bienvenida y cuéntanos un poquito de la historia de esa chiquita que hoy, si ustedes pueden ver, no tiene ojitos. Hola, ¿cómo estás? Ella se llama Romelia. Romelia tiene dos años, es rescatada de Barranquilla, nació sin ojitos, nació con esa discapacidad, entonces la Fundación Alma Animal decidió apadrinarla desde Barranquilla. También tuvo una enfermedad que se llama Erlichia, que es casi que mortal para ellos, pues, en esas condiciones en las que estaban, y ya lleva con nosotros dos meses en la Fundación y ya encontró su familia ideal. Me encantan las personas que abren su corazón, que abren su hogar para dejarse contagiar del amor verdadero, del amor sincero, que dan estas mascotas, estas mascotas que estuvieron en situación de calle, que tienen una historia por contar, una historia que puede marcar a muchas personas, así que yo quiero enviarle en este momento un saludo a la futura mamá que se llama... Carolina. Carolina, que nos está viendo enamorada de su mascota, aquí te la tenemos, pero pronto va a estar en tu hogar, gracias, gracias a esas personas que deciden abrir su hogar, abrir su techito, para que una mascotica que ya sufrió, que aguantó hambre, que aguantó frío, que aguantó todo el frío de las lluvias, porque realmente es muy complejo, además que en Barranquilla hay inundaciones, y que hoy podemos decir, eso nunca más va a pasar, hoy gracias a ti Carolina, ella va a tener un hogar y una camita que la va a estar esperando, y lo más importante, un platico de comida. Así es. Cuéntanos un poquito acerca de lo que ustedes realizan en Alma Animal, para que las personas que estén en casa, que quieran adoptar o que quieran ser voluntarios, se puedan sumar a esta causa que es ayudar a los que no tienen voz. Bueno, nosotros nos encargamos de rescatar, rehabilitar y reubicar perritos en situación de calle vulnerables, ¿cierto? Estamos enfocados en el rescate de ancianos y perritos discapacitados, en el momento tenemos 130 peluditos, entre gaticos y perritos, con mayor población de peluditos discapacitados y abuelitos. Nosotros, la verdad ha sido súper difícil con el tema de la pandemia, porque bajaron, como decía Cami al inicio del programa, mucho las ayudas, pero también pasó algo positivo y es que se incrementaron las adopciones de perritos. Entonces, nos ayudó con el tema de las adopciones y ahí vamos, ayudando a todos esos peluditos. Yo creo que esta es la invitación muy bonita que siempre han hecho desde Alma Animal, porque la labor que ustedes hacen, hay muchas fundaciones, sí, pero encontrarle hogar a perritos o gaticos discapacitados es mucho más complejo. Por eso que las fundaciones no se comprometan tanto con ese tema, porque se les convierte en algo que no puedan manejar. Ustedes desde el primer momento en que lo crearon, o ustedes desde los creadores, ustedes los voluntarios, le dijeron sí, vamos a ayudar a los perritos o gaticos en situación de discapacidad, vamos a apostarlo todo por ello y vamos a crear esa conciencia, esa conciencia de que ellos también merecen una oportunidad, así como un perrito, cachorrito como este, ellos también pueden dar amor, por supuesto. Usted tiene que cumplir con unas características especiales. De pronto, un poquito de esas características especiales. Bueno, te cuento, como estamos enfocados en el tema de los ancianos y los discapacitados, digamos que los gastos son un poco más elevados, ¿cierto? En el sentido de que hay que estar más pendiente de sus necesidades en el veterinario, de que sí tengan una calidad de vida sana, tenemos peluditos que necesitan fisioterapias, un montón de cositas. Entonces, pues lo primordial, obviamente, es que les puedan dar demasiado amor, es como la base de todo. También estar dispuestos y ser conscientes de que no es un peludito cualquiera, de que es un peludito que requiere mucho más cuidados. Entonces, son como los puntos para poder entregar en adopción nuestros peluditos. Que sea hasta el momento para redes sociales y teléfono, para quienes quieren ayudar, para quienes quieren dar una pequeña donación. Quienes no tienen dinero también pueden ayudar con su trabajo y quieren ser voluntarios. Pero, por supuesto, si usted también está esperando que alguien, un ser como estos, llegue a llenarlos de amor, pues que puedan llamar y puedan hacer esta adopción. Claro que sí. En la red nos encuentran como Fundación Alma Animal Med, ¿cierto? Todo juntico. También tenemos la línea de WhatsApp, que es el 312-228-9068. Y tenemos varias opciones, como ya mencionabas, para darnos los aportes a la fundación. O sea, no solamente nos ayudan a nosotros, o los aportes no son directos a nosotros, perdón, sino que los aportes los pueden hacer a la veterinaria, nuestra veterinaria de confianza. Y es una cosa espectacular, porque ellos siempre nos abren las puertas. Y es la clínica veterinaria Medellín, CVM. También tenemos planes, Plan Padrino, como decían también ahorita. Se llama Plan Salvavidas. Entonces, bienvenidas todos esos corazones, todas esas donaciones que nos quieran hacer. Muchas gracias por venir a contagiarnos de esas ganas, de ese amor por las mascotas. Y lo más importante, esas ganas de ayudar. Como siempre lo digo, sí podemos cambiar el mundo. Cambiar el mundo está en nuestras manos. Ustedes están haciendo algo por cambiar el mundo. Ellos ya lo están haciendo. Están aportando y están ayudando a aquellos que no tienen voz. Yo creo que es lo más importante que podemos hacer hoy por el mundo. Dar un poquito de ayuda. Pensar en el otro. Ponerse en el zapato del otro.